¡Famila bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a estas finales de la Queso Cup. Sean, ¿estás listo? ¿La gente está lista? ¿Cómo están todos? Pero principalmente Sean, ¿cómo estás listo? Estoy muy emocionado, nervioso. Creo que vamos a ver definitivamente un espectáculo tremendo. Todas las jornadas pasadas fueron súper emocionantes. Amigo Niers, hoy va a estar de fuego. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y cómo estás tú? Bien, con bastante frío, pero bueno, pues vamos aquí bien abrigaditos, listos para ver este primer enfrentamiento. Se acaba la Queso Cup, ahora sí. Creo que ya están playoffs de SA, de Europa, de todos lados. Y estaríamos finalizando ya con la región de Norteamérica. Estoy, la verdad, listísimo, nervioso, no te lo voy a negar. Full apoyando a STMN, pero está complicada la situación porque es el primer partido con este formato de escalera. La cosa se complica bastante. Sí, bueno, tendremos enfrentamientos muy poderosos. De una vez se los vamos a comentar, Niers. Va a estar esto, claro, emocionante y demás, pero es el choque de lo mejor, de lo mejor que existe hoy en día en Norteamérica. Por supuesto, abrazados por el gran torneo y la gran organización, como lo es la Queso Cup. Esto se va a poner tremendo. El primer enfrentamiento, obviamente, tenemos a Obey Allianz en contra de STMN. No te pregunto, obviamente, por quién vas. Y nada más por darte la contra, se me antoje ir por Obey. Pero te muestro el bracket mejor. ¡Latícame! ¿Cómo lo ves de arranque? Pues mira, difícil y también sorpresas, ¿no? Para recordar, Obey Allianz y el equipo de STMN se enfrentaron en esa última ronda. STMN se fue con un 3 a 0, ¿no? O sea, para que más o menos se pongan en contexto. Así que STMN tiene que ajustar las cosas. Sorpresa que Bobby está de vacaciones, entonces no sé qué vaya a pasar. El que gane se va a enfrentar contra el mejor equipo de la región actualmente, que es Stripe Gaming. De ahí, sorpresa, Mystic esperando en semifinal. Y más sorpresa, Chasmag ya está en la gran final, ¿no? Claro, bien merecido. Chasmag Gaming, de verdad, lo hemos dicho. Y lo vuelvo a comentar, desde que han firmado estos chicos, contrato con la gran organización como lo es Chasmag Gaming. Que no nada más está en este título de Brawl Stars, sino en otros títulos más. También aquí mismo de Supercell. De verdad, están motivadísimos y dándole durísimo. Y bueno, más que merecido. Creo que uno de los grandes rivales indiscutiblemente a vencer el día de hoy. Pero bueno, es importante también. Y como yo lo dije en las finales pasadas, cuidado con el equipo que venga, gane y gane y gane y gane desde el día de hoy. Porque esa motivación y esa racha puede ser imparable en la gran final. Sí, eso es lo importante. Y también lo, pongámoslo de cierta manera, que ya vas calientito, ¿no? Como dicen por ahí, vienes ganando tal vez desde cuartos de final. Ganas semis, te enfrentas contra Chasmag, que lo máximo que puedas hacer es jugarte un scrim, dos scrims. Y no va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final del día creo que deben de estar preparados para empezar. Por eso se esforzaron tanto dentro de las competencias. Por eso se esforzaron tanto dentro de la fase regular. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que termina pasando el día de hoy. Primer partidito bueno, primer partidito fuerte. Y de aquí para adelante todo va a ser emociones, todo va a ser buenos enfrentamientos. Vamos a ver a lo mejor de la región. Y sorpresas, vuelvo y repito, con ambas escuadras. Y bueno, pues nada, saludos a todos. Saludos, ya sabes, ahí a tu comunidad de Facebook. Saludos a todos acá que se están incorporando en Twitch. No los alcanzo a leer, no vamos a estar interactuando tal vez como en los directos normales. Pero por ahí aventamos unos saluditos de vez en cuando. Estamos listos, están predicciones listas. Una disculpa por luego los anuncios que salen, en mi caso, a mitad de partido. Cosas así, es algo que no puedo controlar. Si puedo quitarlos, los voy a quitar. Si de repente les sorprende uno por ahí, les pido una disculpa de antemano. Sé que es un poco molesto, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Así es, también por acá salen anuncios. Así que una disculpa grupal. Sí. Disfrutándolo. Ojo con Mystic Esports. Ojo con este equipo. Ojo, por supuesto, con Chasmag. ¡Juan Carlos! Cuidado. Vamos a empezar. Bueno, 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 bueno. Lo bueno que lo vas a tener hasta el último. Lo bueno que lo vas a tener hasta que se acabe esto. Pues si no, imagínate tenerte escuchando desde ahorita el primer partido. Apago directo yo, ¿eh? Bueno, oye, comentaste algo de Bobby, que lo tenemos aquí en el primer partido de STMN. Bobby no juega el día de hoy, entonces, ¿otra vez? Pues mira, no sé si vaya a jugar, pero está de vacaciones con un ping que ciertamente yo lo alcancé a ver por acá por la TAM. Entonces, no creo que se compara el internet. No creo que se termine comparando la comodidad, como bien lo dices, ¿no? Desde tu casa y tal. Si juega, no sé si juegue en sus máximas condiciones. Así que bueno, no sé si Nala me lo esté interrumpiendo porque estaba por ahí con ella. Algo hacía una foto, le alcancé a dar ahí un likeazo. Entonces, pues dice, pero con 80 de ping. Bueno, sí va a jugar, nos informan que sí juega con 80 de ping. Vamos a ver el resultado del primer enfrentamiento de STMN contra el equipo de hoy. Sí que vi esa foto, ¿eh? Sí que vi esa foto de la que estás hablando. Así que seguro se está pegando unas vacaciones muy, muy merecidas. Pero esperemos, no sé, agarre internet de no sé dónde, de otro planeta, para que pueda tener, por supuesto, el ping de los jugadores de Norteamérica. Que a lo mejor de la suerte para STMN, entonces seguramente viene ZAR como titular. Seguramente tenemos a Qt, quiero pensar, no sé. Espero que sí. El tercero, ¿qué? ¿OG? OG. Espero, espero que sí, ¿no? Al final de cuentas, entre esos cambios, entre esos movimientos, entre todo. Bueno, pues vamos a ver el resultado de este enfrentamiento. Y también decir que se acaba, como les digo, la Queso Cup es lo último que vamos a ver hasta nuevo aviso, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Mira, no hay un aviso ya oficial si va a haber otra Queso Cup, si va a haber algo diferente, no lo sé. Pero bueno, vamos a esperar. Así que disfruten, compartan, apoyen. Acá no se le puede dar like, pero allí así se le puede dar like. Así que bueno, con todo, con todo, vamos arrancando ya estas finales. Y bueno, OVSTMN, los demás equipos creo que deben de estar preparados, tanto como Tribe, como Mystic, como Chasmag. Chasmag un poquito alejado, hasta que juegue. Qué bueno, gracias a Dios. Así no me estás taladrando con tu tal Juan Carlos. Sí, no, no. Ya hablando en serio lo de Chasmag, espero que sea, digo, es definitivamente una gran ventaja estar ya en la parte final de este bracket en los playoffs de la Queso Cup. Pero cuidado donde los agarren fríos, ¿no? Es muy, muy importante lo que he comentado. Cuidado con el equipo de STMN. Si realmente este equipo se echa al plato ya OV Allianz en el primer enfrentamiento, STMN puede venir en una racha importante y alcanzar a llegar contra el Chasmag Gaming que está en la gran final. Y la diferencia de venir enrachado, de venir a fuego a el equipo que ya está esperando simplemente en la gran final. Veamos qué es lo que va a pesar más, porque me queda claro que todos los equipos que hemos visto en el bracket, absolutamente todos los equipos tienen un extraordinario nivel y cualquier equipo que llegue a la final va a ser una gran final. Exactamente. Eso es lo más importante, que el nivel ya no está tan favorable para ciertas escuadras como lo era hace unos seis meses por ahí, que ya de verdad no sé cuántas Queso Cup llevo. No sé si esta vaya a ser mi novena, no tengo ni la menor idea, pero luego lo dejamos porque arranca esto, tenemos el primer enfrentamiento. Nos vamos al drafteo, nos vamos primero a Traco. Acá que nadie se descuide porque la caja se cae en segundos. Baneitos, Trowers, Dynamite, Varley. Varley por parte de ambas escuadras, no, o sea, OV no quiere saber nada de Trowers. Dynamite, Varley y Grom. STMN, Gray, Coronel, Rufs y repiten el baneito que yo le había comentado del buen Varley. Hoy inicia el equipo de OV Allianz con Nita y se viene el partidito. Claro, de una vez les digo, no, si estuviera Bobby aquí, estuviera ya con Colette como first pick y se los firmo que iba a ser Bobby. Si no está Bobby, que no lo sabemos realmente, veamos qué es la elección o qué van a ser la elección del equipo de STMN. Y lo tenemos, finalmente es la grandísima EMS, tiene Darryl, hay que esperar. Entonces ahora el segundo pick, la segunda selección del equipo de OV Allianz, quien va a acompañar a Nita. Saluditos a todos los que siguen integrándose a los chats, a los directos en las diversas plataformas donde estamos transmitiendo. Esto es la Queso Cap Winter Split. Ya a las finales, hoy vamos a cantar con el gran campeón. ¿Quién será? No lo sabemos aún. Sí, y bueno, están diciendo que se están jugando con los nerfs de hoy. Recuerden que si se hicieron hoy, se tienen que adaptar a lo que termina sucediendo. Así que, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Sale una composición un poquito más defensiva de STMN con esa EMS. Vamos a ver si les funciona o no. Ojo también con esa Nita que, ya saben, se defiende con Oso Cargado. Si no, la dejas, la ignoras que no te va a bajar Upa. Se viene aquí ya muchísimo daño y OV Allianz va a jugar bastante agresivo. Counter a Darryl. También Bull mete muchísimo, pero muchísimo daño. Y bueno, me gusta la composición de OV Allianz. Me gusta la composición de STMN. Y que arranque el primer partido porque ya está todo listo, ya está todo preparado, Sean. Y que empiece estos play-offs, estos cuartos de final, OV Allianz y STMN a darse con todo. A nada, a nada, prácticamente de arrancar. No lo puedo creer, ya está el draft completo. Segunditos nos quedan entonces para que esto ya se transforme en total acción. El baneo de los trollers del equipo OV Allianz está muy, muy interesante. La estrategia está más que clara. Y bueno, a esperar, abróchense los cinturones, Niers. Ha comenzado ya la gran final de la Queso Cap, o las finales, por decir así. El primer partido el día de hoy. ¡Venga! Pues ahí está la primera kill por parte de Chino. Bobby termina cayendo Pachi, se está metiendo hasta la cocina. Ojito con Chavs que no tiene oso, pero Chino ya es nivel 2. Y ese Such puede ser un dolor de cabeza a cambio de líneas o no. OG en la parte izquierda. Se viene con la ulti, la suelta. Chino, Chino, ¿a dónde, papi? 2.40 de vida, se termina escapando Pachi con la ulti. Engancha, perfecto. Lo hace de maravilla contra OG, lo terminan eliminando, se encierra todo. El equipo de STMN, sale Bobby en la parte derecha, se mete Pachi. Se empiezan a reventar los muros, se empieza a reventar todo. Cactus por parte de OG, Chars, que tiene el oso 3 contra 2. Oso terrible, terrible el oso. Aún así mete presión Chino. Ojo que caen todos, ojo que caen todos. El equipo de OV que sale con una cara distinta, 100 a 68%. ¡Vamos! Charles, lastimadísimo, no puede acercarse. Vienen entonces a tratar de reestructurarse el equipo de STMN. OG en la zona central. ¡Bobby, finalmente! Es quien trae a dar y le quiso dar con todo ese surge. Y no, me le puso un estate quieto Chino, tratando de ir ahora por OG, haciéndole un backup correcto a Pachi en la zona central. Mientras que muy, muy acertado el empuje que ha tenido ZAR de la línea derecha a la central. Ha hecho, de verdad, ha incomodado bastante al conjunto de OV Allianz. Sigue pegando, sigue pegando, 60%, 54%. Y la caja del equipo de OV Allianz no le han hecho ni un solo rasguño. No, no, el counter que le está sacando en general Surge a todo el equipo de STMN creo que se está haciendo terrible. 100 a 27. ZAR ni Bobby ni nadie se encuentran todavía en la partida. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque se mete con todo Bobby, perfecto, muy bajito de vida, Charles en el centro. Se viene OG, últimos segundos, la cosa está complicada, la cosa está muy difícil para STMN. Vamos a ver, termina soltando un spray, nada más. Pachi lo hace de maravilla, OG pa' tu casa, ZARcito hermoso también. Y esto que va a ser el primer punto para el equipo de OV Allianz a falta de 10 segundos. No hay chance, no hay posibilidad. 1 a 0, John, STMN tiene que reajustar algo para poder hacerle frente a OV Allianz. Qué fuerte, de verdad, el arranque de OV Allianz es de darte miedo. Simplemente no quiere decir nada. No hemos visto que regularmente o en algunos enfrentamientos el primer set está de locura. Se le pasa por arriba al equipo. Y bueno, ya en el segundo set comienza a equilibrarse la situación. No sé, es un tanto extraño. Tal vez los jugadores están fríos o lo que quieras digas y mande. Pero por lo pronto volvemos a la acción. Lo que puede ser el punto que le dé el primer set al conjunto de OV Allianz. Ante un STMN que se la pasaron defendiendo y no tuvieron oportunidad de ir a lastimar la caja. Por lo pronto ZAR se acaba de conectar. ZAR es el que le va a pegar el primer golpe. ¡Ya! Finalmente llega. Hay oso arriba, ¿eh? Llega a ZAR. Hay oso arriba. Oso. Oso, mira, mira. Sí, se estaba escuchando ahí el osito Gominola. Termina reventando cuánto más. Bueno, un set 58, 61% alcancé a ver por ahí. Charles nuevamente con el osito. Nuevamente con la presión. El equipo de OV Allianz. Creo que se pueden llevar este primer enfrentamiento. El equipo de STMN tiene que hacer algún cambio, algún ajuste. No consiguen ganarle a Charles la línea derecha. ¿A dónde estás, Bobby? Bobby intenta entrar, pero ya está chino. Nivele a dos. Se va a aventar Bobby. Lo está intentando. No lo está consiguiendo. Pa' tu casa. Le brinca. ¡Lo aplasta! Hasta la próxima. Pachi lo recibe. La ulti. El cat. Ya tiene inteligente. Lo que está haciendo el equipo de OV Allianz. 86-52. A esto todavía le hace falta mucho. Pero Pachi está intentando. Está. Ya va a entrar con la ulti. Mira, le está apuntando tres. Le está apuntando dos. Nada más amenaza. No se mete. Y ahora sí se lanza el Bull. Se lanza Bobby. Se lanzan todos. 42-86. Tres contra dos. Pero aún así OV sigue con ventaja. Es correcto. Y una ventaja importante. Otra vez. No. No está cerca del 100% la caja del equipo OV. Pero ve. Sigue lastimando. Y siguen. Siguen. Y siguen. No. Se acabó. Se acabó. ¡Fuego, papá! Rumpen. Y dejan dando vueltas a un STMN que nadie se imaginaba. Un arranque de partido así. OV Allianz viene a ganarlo, Niers. De una vez te digo. No fue coincidencia el primer set. Lo han confirmado en el segundo set. Y están listos ya para hacerlo en el segundo set a continuación. La cosa se complica. No sé si en el drafteo ahí el Spike tenía que haberse dado algo. No sé si un poquito más tanque. Algo para bajar más rápido al oso. Que igual Spike hace mucho daño. Pero bueno. Ni hablar. Pues ahí está el punto para el equipo de OV Allianz. Nos vamos a ir a baloncito. Obligado el STMN a ganar. Si quieres sentirse un poquito cómodo en estos playoffs. En este último directo de esta Queso Cup. Y si quieres avanzar a la siguiente ronda. Que como te digo. La siguiente ronda no está nada fácil. Está el equipo de Tribe Game. Definitivo. Y ya los equipos. Es que desde este enfrentamiento. Ya es pesadísimo. Siguiente ronda Tribe Gaming. Está el equipo de Mystic. Que ha hecho un trabajo fenomenal. Espectacular. Y bueno. Chasmac. ¿Qué te digo? Esperando al final del camino. De verdad. Nos espera una noche tremenda. Aquí en Norteamérica. Muy muy emocionante. Por supuesto. Creo que todo LATAM está viendo esto. Tendrían que estar aquí. Porque lo has mencionado tú. ¿No? Hay que decirlo. El equipo de Norteamérica. No el equipo. O la región de Norteamérica. Llevó a Tribe Gaming. Y a STMN. Que están aquí con nosotros el día de hoy. Al mundial. Así que. Peso completo en Norteamérica esta noche. Sí. O sea. Está lo más fuerte de la región. OVL se está demostrando un nivelazo. En general STMN creo que también. Pero les hace falta ese draftito. No sé si se andan equivocando. O andan un poquito nerviosos. Qué sé yo. Al final de cuentas. Estamos viendo partidos. Entre comillas cerrado. Este no lo vi tan. Tan cerrado. Lo vi. Full para OV y Allianz. No dejaron salir STMN. El Such hizo lo que quiso. Lanita hizo lo que quiso. Entonces bueno. Vamos a ver ahora en Ballon. Cómo es que se adapta la situación. Debes de ganarlo. Sí o sí. El formato es muy rápido. Pierdes esto. Estás 2 a 0. Ya. Ya. Si de por sí vas abajo. El mental no es lo mejor. Se te va a complicar demasiado. Pero ya está el draftito. Nos vamos de una. Porque está baneado. Such por parte de ambas escuadras. Vea por parte de ambas escuadras. Madre santo. Barley y el buen Grey. Vale. Pues entonces vamos a resolverlo. Oye. Me informan que también la comunidad de Europa están viendo esto. Así que. Un beso tremendo para los que están pegando la desvelada o el madrugón. Ahorita mismo. Bueno. En España estamos hablando que son cerca de las 2 de la mañana. Increíble. Gracias por estar con nosotros. A la comunidad europea. Que me han confirmado que lo están viendo. Tenemos el draft. Oye Allianz. Adiós Surge. Vea. El grandísimo Grey también. El first pick ya lo tenemos con STMN. Y los Vans de igual manera con Surge. De igual manera con Vea. Y finalmente Barley. Me lo dejan fuera de la jugada. Vale. Pues mira. Está. Ahora Spike. ¿No? Pero por parte de. Del equipo de Ove. Y también está Penny. Dynamike. Bueno. No sé qué esté pasando realmente el día de hoy. Sí que sí. Los throwers están. Son muy molestos. Pero a ver. Acá hay mucha posibilidad de que te saquen un counter directo para Dynamike. Y entonces aquí se te puede complicar bastante la situación. Crow no es que tenga. Mira. Ahí está. ¿No? O sea. Es counter entre Ash. Pero también puedes aventarte ahí al Dynamike. ¿No? Entonces van a sufrir dos. Yo qué sé. Vámonos al partido. Estoy nervioso que arranque esto Sean. Porque se van a dar con todo. Como lo hicieron en el primer partido. ¿Qué locura de Pigs de esta? Ay. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver al primo. Como no. Oye. ¿Qué es esto? Es algo extraño. No es algo tan común. Y vamos a disfrutarlo. Que ruede. No. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Para tu casa. Dos mil trescientos puntos. Nada más el primo de vida se recupera. Ojo con Chino. Ojo con Chino. Se hace famoso. No se termina siendo famoso. Bobby, Sar y OG. Todos vivos. El gadget se viene con todo. Sar lo que está jugando. Sar brinca. Char desde la tercera cuerda. Elimina a quien a nadie. Tres contra dos. El equipo de STMN con otra cara en este partido. Vámonos. STMN ha despertado. Despertaron al monstruo en este momento. Cuidado. Se estén dando con Tokio. Se olvidaron del balón, ¿no? Los jugadores por unos segundos. Quieren agarrar un kill. Ya lo han hecho. Quieren abrir prácticamente. Chino se estaba animando a sacar el balón. De la esquina. El morterazo bien colocado. Defensivo. Sarcito detrás. Tiene que trabajar correctamente con ese troll. Me encanta. Le llega el bombazo. Chels también presiona. Muy bien parado. El equipo de STMN. No dejan salir de verdad al conjunto de Obia Allianz. Pasa de un lado para el otro lado. Bobby se mete. Se acelera. Llega con Ash. Me lo tumban. Otra vez. Toma el control. El equipo de Obia Allianz. Pero no pueden pasar incluso del medio campo. Sí, a ver. Igual te descuidas con el primo. Y esto es gol, ¿eh? O sea, no hay que descuidarse ni un segundo. Una ulti de primo. Brinca. Pim pum pam pa tu casa. Bobby empieza a presionar. Charles. Ojito con el gadget. OG con el brinco. El balón en las partes del equipo de STMN. Charles que se está volviendo loco. Tres contra dos. Pachi muy bajito de vida. Ojo con el primo. Ojo con Chino. El mortero en la parte izquierda. El balón en el córner. ¿Quién lo saca? 35 segundos. Sarcito. Míralo, 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 míralo. Lo que estás jugando, Dynamite. Lo que estás jugando. Sar. Bobby. Bobby. No empecemos, por favor. Que me vuelvo loco. El balón que sigue en el córner. La defensa de STMN. Que es bastante buena. Bastante inteligente. Ultidosh. La presión de STMN en estos momentos es buenísima. Bobby que no encuentra por donde. Y esto que puede ser el punto para STMN. Lo que está buscando. Lo que quiere STMN. Lo está logrando. Y vamos a tener. A menos de que suceda un milagro extraordinario. El primer 1 a 0. Así es. Lo tenemos bien. Confirmado. STMN controlando. La balanza finalmente se inclina hacia el equipo de STMN. Iniciando el segundo set. Veamos si ahora la superioridad va a ser para STMN en esta modalidad de juego en Balón Brawl. Así que vámonos de nuevo. Vamos adentro. Amigo Nears. Que rueda el balón. Nadie se anima a tocarlo. Chino. 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 No. Lo dejan en el centro. Quieren protegerse. Quieren ir por Bobby. Le echan un montón. No. Se queda corto. El balón lo empujan. Y también empuja directo el equipo de STMN. Chino lo tiene que poner en una esquina. Lo protege finalmente mientras que Bobby está de verdad. Eso tiene que ser gol. Ojo. Ojo. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar. No. No. Métete. No entró. Métete. Mira, Sar. Mira, mira, Sar. Lo que estás jugando. No, Nakito. No en estos momentos. Dime que se nos está trabando a todos. Oquito con el pase, Sar. Te estás haciendo famoso. Gol de Bobby. 1 a 0. Y el equipo de STMN nuevamente con la ventaja en este inicio. Vamos a ver cómo responde hoy quien necesita hacerlo. Ya de ya. Pégale. Refresh. 1 minuto 35 segundos. Amigo Nears. Lo tiene. Ay, casi lo conectaba. Cuidado, Crow desde las alturas. Utilizando correctamente la Super. Oji quedó a nada. 104 puntos de vida. Finalmente me lo funden. Están a punto ya de poder conectar el empate. No. Lejos lo veo. Pero Pachi quiere tratar de ir. No. Finalmente se espera. Suelta la Super. Ahí se queda. Otra vez. STMN toma el control. 1 minuto 10 segundos. Amigo Nears queda para tratar de firmar que STMN puede llevarse el segundo set. Pues vamos a ver si lo consigue. Se le está complicando ahí al Crown. Tenía la ulti. Primo estaba muy bajito de vida. Aún así no termina haciéndolo mal. No, Bobby está vuelto loco con ese As. Yo no sé cómo aguanta tanto Swash. El mío no aguanta tanto. El partidito que sigue 1 a 0. 47 segundos en el marcador. Charles que brinca. Se mete con todo el primo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la parte de la derecha? Ojito. Con el primo no termina haciendo nada. Pachi que lo intenta. Todo el equipo de STMN que regresa. 34 segundos. Y el balón que sigue en el correo. Eso es correcto. No lo sacan. Cuidado. STMN sabe que pueden olvidarse el balón. Pueden hacer una función defensiva. Y lo tienen ganado. No se vuelvan locos. Aguanten. ¡Oh jeez! Se queda en pie. Charles tiene que meterle presión. Sabe en el equipo de Obey Allens que es hoy o nunca. Ojo eh. Pase, pase. No. Pachi va a entrar con todo el balón adentro. ¡Ojo! Lo hace finalmente Pachi. Se empata quedando 10 segundos. Esto huele a tiempo extra. Igual que el buen Spike. El partidito que sigue empatado. Nada para nadie. Pachi en el centro. Charles en la parte derecha. Bobby cura terremoso. Sars. Mira, mira, mira. Sars. Sars. Sarsito. ¿A dónde está el balón? Brinca con todo el primo. El balón que lo están defendiendo con todo. Con uñas y dientes. Esconde todo. Ojito con el Dynamite. Empieza hasta la próxima. Ay, sí, Oji. Ve por el balón. Sácalo de ahí. Brinca tres. Brinca dos. Brinca uno. Ya, por favor. Gol de Bobby. Gol de STMN. ¿Y esto qué se está empatando? El marcador global uno a uno. Extraordinario. Esto es los play-offs que estábamos esperando. Locura. Aseguramos ya prácticamente el cuarto set. Uno a uno. STMN despierta. STMN dice el no. Lo que ocurrió en el primer set no es lo que nos identifica como el gran equipo que somos. Se le ponen al tú por tú a un Ovi Allianz que lo han frenado prácticamente. Y el tercer set puede ser el Pateaguas. ¿Y hacia dónde va a agarrar esto? Recuerda que aquí ganas y avanzas de ronda o pierdes. Ahí te vas. Pa' tu casa. Va a seguir de vacaciones, Bobby. Bueno, pues ni hablar. Ahí está el empate. Aseguramos Casa Estelar con este resultado. Vamos a pasar primero, obviamente, a Trapajemas. Otra cara STMN. Sar creo que es determinante con ese Dynamite. Ganando terreno. Empujando. Presionando. Y es lo que tiene que hacer un Trower. Y en específico Dynamite. No, que ya con la ultilista. Es como que la presión entra siendo el equipo de Allianz. Porque sabes que te van a hacer la bombota. Y tiro a la portería. Y estoy asegurando el gol. Aún así, lo hacen de maravilla. El primo lo vi muy bien. La Penny, no sé qué tan buena idea fue. Pero bueno, ni hablar. Esto está empatado. Uno a uno. Nos vamos a ir a Trapajemas. El modo más cerrado que me ha tocado ver por años. O sea, ya lo puedo decir así. Se pone bastante bueno. Vamos a ver entonces la elección de los Jim Carrier. A continuación en Trapajemas. Una posición clave de indiscutiblemente en este estilo de juego. Veamos quién va a ser y con qué brawler de cada equipo. OV Allianz y STMN. Eso va a ser crucial. A continuación. Y veo una actividad muy, muy, muy padre en ambas plataformas. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Son lo máximo. Suscríbanse. Dejen like. Donde anden en cualquier plataforma que nos estén sintonizando. También estamos dentro del juego. Gracias a todo el equipo de Brawl Stars Humanity Managers. Para apoyar la iniciativa. Los invito al draft. OV Allianz, STMN, Double Swoosh. Platícame a los bands, amigo Niers. Pues mire, está ahí el buen Squeak, Vea y Bo. Por parte de OV. Y del otro lado, Gray, Bo. Y también el Crow. Está disponible tanto como Chester como Buster. Sí que sí, los terminan haciendo algunos ajustes. Así que bueno, si te das cuenta, no los están tomando ya tanto en cuenta. Creo que eso es lo importante. Lo que sí, Gray, sigue bastante fuerte. Bueno, OV Allianz arranca con ese genio. A ver, el genio siempre es complicado. Siempre es tener en cuenta la mano. No hay que confiarse hasta que se acabe el partido. Hasta que el cronómetro marque cero. Porque te descuidas tantito y te remonta el enfrentamiento. Pero STMN obligado ya a sacar, ¿qué? De mid. No sé ahorita que esté fuerte. Pero bueno, pues vamos a ver el desenlace de este partido, ¿no? Así es. Me encantó genio como first pick. Hay que comentarlo. Del otro lado opta STMN por elegir a Penny. Entonces de arranque y a Otis. Y un dato interesante, ¿no? Ya llevamos dos sets. Vamos por el tercero. Y hasta el momento no hemos visto a Carl. A Carlitos. Un brawler que está siempre en todas las partidas. Y aquí por lo pronto estamos casi terminando el tercer drafteo. Y no tenemos a Carlitos. ¿Qué pasó, amigo Nears? ¿Me lo van a sacar del meta ya o qué? Ay, ¿qué te puedo decir? Ya hay mucho de dónde escoger. Yo creo que ese es el punto, lo más importante del Carlitos, de tal. Te digo, terminan haciendo ajustes, ¿no? Cambios de balance. Buster me lo sacan al igual que el Chester. Y bueno, pues vamos a ver. Porque mira, está Janet y está Amber. Genio. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Y complicado para estas finales. El que tengan unos ajustes, unos cambios de balance en menos de un día, ¿no? Pero bueno, menos de un día antes de iniciar la final de la Cazocope. Es a lo que me refiero. Este TN a punto de mostrarnos ya toda su composición. Está Penny, está Otis. Del otro lado, Amber. Janet. Genio. Que arranque ya este tercer partido. Pues toca esperar, como bien mencionas, el cierre de este draft. Lo tenemos. Finalmente es Brock quien viene a resolverlo, a tirar cuetazos. Se ha dicho. Double Zubush. Atrapajemas. A nada de entrar a segunditos. Abrróchense los cinturones todos. Va uno a uno el global para los que van llegando. Va iniciando estas grandes finales de la Queso Cup Winter Split. Lo mejor de lo mejor. Nada para nadie aún. Uno a uno el global. Esto va arrancando prácticamente. Recuerden que es todo, absolutamente todo. Veo cinco. Así que Nears. ¡Adentro, papá! ¡Vamos a Double Zubush! Pues ahí arranca el partidito. Sar en la parte derecha sacando a relucir su Brock y su Dynamite y ahora su Brock. Pero bueno, ni hablar uno a uno. Esto que empieza bastante tranquilo. Charles que lo está intentando. Bobby en la zona central contra Chino. Contra Chinito. Pachi, Pachi. Presiona. Pachi pa' tu casa. Mortero listo. Mortero cargado. Y empieza a molestar con todo la Penny. OG en la parte izquierda. Le está costando mucho trabajo el duelo contra Charles. El partido muy igual. Muy justo. Dos a dos. Al momento de que empiecen las ultis. Al momento de que empiecen a abrir el mapa. Como le está haciendo a Sar ya. En la parte derecha se empieza a decidir la cosa. Cuatro a dos. Ventaja. Momentánea para el CTMN. Claro. Y como lo esperábamos. Tenemos a Genio ya como Jim Carrier. Dos gemitas. Lo tiene resuelto. La zona central se quiere animar. Finalmente tiene la tercera. Cuatro a tres. Bastante parejo. Charles. Del arbusto con Janet. La ulti cargada. La supera nada. De soltarla. Acaban de levantar la sexta gema. Ya para el conjunto de CTMN Bobby. Finalmente es quien es el Jim Carrier. Todo en orden. OG. Se quedó con qué? Con nueve. Nueve puntos de vida. Tiene que Charles atrás para recuperarse. Claro que sí. Y esto, por supuesto, favorece al conjunto de Obi Allianz. Chino bien situado. Nosotros en Troll. Quiso alcanzar a conectar. Chino alcanzó a trabajar correctamente con la distancia. Bastante parejo, amigo Nears. La séptima la logra arrancar a CTMN. Siete a seis. Hasta el momento. Sí, sí. Como lo mencionaba, ¿no? Creo que siempre atrapa gemas es ese voy por la gema que me corresponde, ¿no? Y ahí vamos a ver quién termina llevándose todas las gemitas. O al final de cuentas, quién comete el error. Que eso es lo más importante. Nueva siete. Va a salir la décima y le va a pertenecer al equipo de Obi Allianz. Ojito con Chino. Ojito con Chino. Ojito con Chino. Termina retrocediendo. Muy bajito de vida. Pachi presionando. Pachi para tu casa. La manita del ingenio. La manita de Chino. ¿A dónde? Oji tiene la ulti. No la suelta. Dos gemas en el centro. Sar que presiona. Boba y Bobby. Bobby. Mano perfecta. Mano inteligente. Por parte de Chino. Muchas gemas en el centro. Aún así Sar está presionando por la parte derecha. Janet. Ahí alcanza. ¿A quién? ¿A matar a Oji? Sar. ¿A dónde? La ulti de Sar. No llega. No llega. Listo. Listo. Que se va a terminar. Y va a ser punto. Para el equipo de Bobby Allianz. Qué buena mano de Chino. Qué buena mano del ingenio. Punto para ellos ya. Guau. Qué manera de descontrolar, de romper el equilibrio. El equipo de Bobby Allianz. Todo venía tan parejo. Con permiso. Quítate que ahí te voy. Dice el equipo a STMN prácticamente. Entreamos de nuevo. Necesita volver a despertar STMN. O este set lo puede pintar Bobby Allianz a su favor. Por lo pronto, 2 a 0 de arranque. 1 a 1 el global. Pachi trabajando en la línea derecha. Trotando de controlar con Amber. Trotando de hacer el back para ir con Sar. Los dos. ¿Dónde van a hacer? Esto puede ser ya el 3 a 2. Está siendo el 3 a 2. 3 a 1. Y el control total central. Es para el conjunto de Bobby Allianz. Y por lo menos van a levantar 3 gemas más mínimo. Amigo en día. Sí, mira, ahí ya está el 3 para 3. Va a salir la cuarta en cualquier momento. OG que no tiene cómo ganarle el duelo. Creo que fue al que vi más desaparecido en esa primera partida. Le está costando mucho trabajo. Chino con la mano. Chino, chino, chino. Perfecto el gadget de Bobby. La partidita que está 4 a 3. 4 a 4 en cualquier momento. Mortero en la parte de arriba. Inteligente lo que empieza a hacer Bobby en la zona central. 5 a 4. Ahora sí le empieza a costar trabajo. OG me lo desaparece en gadget. Por parte del genio inteligente. Sar, la ulti de Sar, lo que estás jugando. Y lo que estás jugando. Sar, hermoso. Mira nada más. Chino que ya tiene 7. Bobby tiene 4. La ventaja es muy notoria para hoy, Allianz. De nuevo, de nuevo. Estará nada, crack. Cuidado. Tiene Charles la ulti cargada. A punto de activarla. Puede ir por Bobby. Le puede pegar un madruguete chino en la zona central. Entra con la ulti Charles. Y Bobby corre. Peligro me lo están lastimando. Lo tienen en la mira. Cuidado que también está cargada la ulti de OG. En la línea de la izquierda puede ayudar bastante. 8 a 6. Esto sigue siendo una ventaja. 9, 9, 9 a 6. La décima puede ser. Vea Charles. Te lo dije. Vea Charles en cualquier momento. Por las alturas. Adiós, OG. Bobby muy lastimado. A esto me refería. Y como es el Jim Carrier, Bobby se tuvo que echar hacia atrás. 15 segundos. Niers, cántamelo. No, ¿quién se lo lleva? Uy, no. Ya, ya. Esto se va a acabar. Esto se va a terminar. 6 segundos. Y el equipo de Ove Allianz ganando absolutamente todo. Se queda con 16 gemas. El marcador que se coloca. 2 a 1. Ove se pone en ventaja. Y nos vamos a ir a casa estelar. Así que sí. Manitas importantes. Manitas inteligentes. Creo que al momento de ver el first pick del genio, ya sabes que con que tenga la ulti, empieza a estar nervioso. Empieza a estar un poquito no tan seguro en la zona central. Sí, cargaron morteros. Sí, OG no lo vi para nada. Le costó muchísimo trabajo ganar la línea. No sé si la haya ganado una vez en toda la partida. Pero bueno, ni hablar. Nos vamos a ir a casa estelar. 2 a 1. Posiblemente tengamos el quinto set. O posiblemente tengamos fuera a STM. Espectacular Charles simplemente con Ove Allianz. Manejaba la distancia fenomenal. No dejó hacer nada a OG, como bien mencionas. No lo vimos. Traía carga a la ulti. No la soltaba jamás. Cuando la soltó no hizo absolutamente nada. Finalmente estuvo tan lastimado. Pierde la línea de la izquierda. Bobby se queda totalmente expuesto. Y tiene que irse hacia atrás. Y ahí estuvo ya el tiro de gracia. Bien jugado. Una vez más para Ove Allianz. Qué sólidos quedaron los chicos en las finales. Hay que decirlo. Sí, están jugando muy bien. O sea, la verdad es que están jugando de maravilla. No hay nada que agregarle acá. Si el drafteo o no se están equivocando. Bueno, es algo que van a tener que ajustar ya para casa estelar. El mapa necesito verlo. Y bueno, ¿qué te digo? Hay que seguir. Hay que echarle full ganas. Porque si no se me van fuera. Y el equipo de hoy avanza merecido lo que está haciendo. Contra el equipo de Tribe Gaming. Que hay Tribe. Ojito. Ojito que igual le faltan bastantes partidos. Sorpresas en este formato escalera Mystic y Chasmac. Por si se van incorporando. Por si van llegando, ¿no? Que acá el que gane va contra el equipo de Tribe Gaming. Casa estelar. Nos concentramos a este de hoy y STMN, ¿no? Bueno, y habría que ver, ¿no? Yo creo que todos estábamos esperando el posible clásico que tenemos en Norteamérica. De STMN, Tribe Gaming. Que iba a ser decisivo también. Una posible final adelantada. Si le queremos llamar así. Pero bueno, eso puede que no ocurra. Si Ovi Allianz sigue con esta intensidad. Por lo pronto los invito a Shooting Star. Disparando estrellas. Ovi Allianz. STMN. Bienvenidos al drafteo. Oye, oye, oye. Me bañan a Mandy. ¿Qué es esto? Es muy buena. Es muy buena. Tiene una ulti terriblemente fuerte. Tiene una distancia. Oye, sí, ¿no? Creo que es la más larga de todo el juego. De todos los francotiradores. Nadie tiene la distancia de Mandy. Así que ambas escuadras deciden banearlo. Sale el genio nuevamente por parte de Ovi. Fang también está baneado. Max. Algo sabe el equipo de Ovi Allianz. Así que bueno. Veamos qué es lo que pasa. Cómo responderá STMN ante ese genio. Que en Atrapajemas no pudieron, Sean. Vale, pues bien lo dices, ¿no? Yo he visto por ahí varios ya videítos. Que de verdad, Mandy, es una locura. O sea, está traviesa. Está en Balón Brawl. Y la ulti llega hasta el próximo mapa. Atraco. ¿Pero de qué me hablas? Es una locura. ¿A serio? Que ya ni existe. Bueno, pues mira. Uf. No sé, ¿eh? Siendo que hay mucha posibilidad de tick. Siendo que hay muchísima posibilidad de algún sprout. Con ese pick ya de Brock y de Bonnie. Bonnie sí les puede saltar en la cara. Lo que tú quieras y tal. Pero creo que aquí el traguercito puede caer de maravilla. Así que nada. Está genio. Del otro lado Brock. Del otro lado también Bonnie. Y pues vamos a ver cómo responde Ovi Allianz. Porque nos necesita mostrar ya todo el drafteo, ¿eh? Importante, ¿no? Recuerden que hay que tratar de también visualizar. Y enfocarnos en esta modalidad de juego. Luego en los últimos segundos hay que pensar que duelos ya tan cerrados, con tanta importancia, finales. Regularmente en Shooting Star no va a haber ventaja de un lado ni del otro. Se van a manejar, se van a cuidar, van a mantener distancia. Y en los últimos segundos ahí es cuando una manita de genio puede hacer una locura, un desequilibrio. Puede romper la posible protección o barrera que estén haciendo. Y sale Carlitos, Carl, lo que acabamos de mencionar en el set anterior, que no lo habíamos visto. Y finalmente lo vemos aquí en Shooting Star. Y una combinación de Carlitos que entre con la super, con la ulti y genio con la manita. Ay, ese TBN. Quiero ver el last pick. Se está complicando la situación. Se está complicando este drafteito. Está Nani. A ver, sí, no puedes llevar ni a Piper porque hay counter directo con esa Nani. No puedes llevar a Trower. No tengo idea, ¿eh? Ay, 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 estoy nervioso porque el Sprout va a sufrir mucho contra ese Carlitos. Va a sufrir, yo creo que bastante. Pero bueno, ni hablar. Nos vamos a la partidita que arranque ya este cuarto partido. Obey Allianz y STMN que se están dando con todo. Tribe Gaming espera rival. Espera a uno de estos dos. Y está por verse quién lo termina ganando. Interesante el último pick, ¿no? Que hace STMN, Sprout. Definitivamente tienen algún plan bajo la manga porque yo no esperaba un Sprout. Teniendo enfrente a Genio, como bien dices, Carlitos, Nani, yo no lo veo. Vamos a entrar mejor y que nos expliquen qué ha ocurrido. Sar fue el que dice déjenme Sprout. Ahorita lo sorprendo, no me están esperando. Uy, cargada. ¿En dónde vas a poner muro? ¿A quién le vas a pegar? Tienen a distancia. Y la primera estrellita azul ya, señores, la tiene el conjunto de Obey. Fue Chino quien se ha adelantado con ese Carlitos. ¡Oh, se está empujando STMN! Es lo que teníamos que esperar. Un STMN vuelto loco. Que tiene que salir por este set. ¡Oh, sí! ¡Con la manita, Niers! ¡Venga! Bueno, la manita inteligente de Pachi. Creo que se está arriesgando mucho. Mira, 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 mira. ¡Ay, perfecto! Le cancelaba, ¿no? Ulti y Gadget erróneo por parte de Sar. 8 a 2. Y era de esperarse. O sea, era simplemente el que Sar estuviera un poquito, pues sí, avanzado en el mapa. Y Carlitos lo iba a terminar eliminando. 8 a 2 el partido. Sar que no encuentra por dónde están intentando en la parte derecha. Pero ya tiene la mano el genio. Se mete nuevamente a Chino. ¡Ojo con Chino! ¡Se va a llevar la doble! ¡Se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva! ¡Se llevan a todo el equipo de STMN! Charles encargándose de reventar todos los muros para que Sar no pueda hacer absolutamente nada. ¡12 a 2! Nuevamente la mano de Pachi. Lo que está jugando Chino. Lo que está jugando Charles y Pachi. 18 a 2. STMN no encuentra por dónde y esto va a ser punto para Ovegliance. Sí, no, no, no. Al menos que en estos 20 segundos ocurra una locura total. Yo no lo veo y es que sigue pasando. Genio Pachi, espectacular. Carlito dando vueltas, tirándose. Ya lo hace de fiesta. Fue espectáculo. 10 segundos. Ve la diferencia. ¡Asústate! ¿Por qué es lo que está pasando? 24 a 2 en Shooting Store, en Casa Estelar. Ove, Alens. No hay ninguna duda. Vienen a ganar esto. Espectacular. Lo vuelven a hacer. Una combinación exquisita. Genio Carlitos. Me encanta. Simplemente mis dos brawlers favoritos. Te platico. Crack, STMN ya no siente... Lo duro. Si no lo tupido. ¡Uf! Bueno, pues nada. Nos vamos a esto que puede ser el último enfrentamiento de Ove y STMN. La estreguita azul la tiene ¿Quién? La tiene Sar. El partidito, bueno, que empiezan a intercambiarse básicos. Empiezan a cargarse las ultis de a poquito. Charles, que ya tiene la cabecita con Ani, va a romper el muro. Pero no, empieza a jugar un poco más defensivo el equipo de STMN. Pero en cualquier momento Chino entra y Chino sale y Chino hace de todo. Sar con los muros, Sar con la ulti. La cabecita de Ani apunta, apunta, apunta. Buena lectura por parte de Sar. Buena ulti. Hoy se mete con todo. ¿Qué está pasando? Se mete Chino. No lo consigue. 3 a 0. OG, por favor, concéntrate. OG, por favor, despierta. Ulti que tiene Sar. También Pachi. Acá se puede poner en ventaja aquí en tanto como Bobby como STMN. 3 a 0. Nada para nadie. ¡Johan! Mano perfecta. Mano inteligente. 3 a 2, papá. No me pongan nervioso. Muy cerrado este puntito de set. Bobby con ulti cargado. Tendrá que reventar la zona central, ¿no? Está muy lastimado. No le permiten ni acercarse prácticamente. También a Bonnie me la surten. En la zona central. Ahí va Bobby. Ahí va Bobby. Apunta la ulti. Super. Caen los cuetazos. Lleva un kill importante. Charles no aguanta el fuego que lanza Bobby. Chino tratando de conectar básicos al igual que Pachi. Ambas ultis son tremendamente poderosos. Ahora una ligera ventaja. Faltando 30 segundos para el conjunto de STMN. Otra vez una super extraordinaria que lanza Bobby. Pachi lastimado. No pueden construir la ulti. No puede Chino alcanzar a conectar a un ulti. No puede Chino alcanzar a conectar a un ulti. Tienen que perder segundos STMN. No cállate, cállate, cállate. Que falta, cállate, que falta. Cállate, que falta. 8 segundos. 10 a 9. Mira nada más. No, la falló. ¿Qué está pasando? Punto para. STMN 13 a 9. Está sudando todo. Loco, viste que ha fallado la manita. Esa manita pudo haber sido la diferencia. No, dime que la viste, crack. Claro que la vi, el muro. Era, era, era el triunfo para Bobby. ¿Cuál triunfo? ¿De qué hablas? No, Dios santo, déjame en paz. ¿Qué es esto? Bien, bien. Está bueno, está bueno. Pero ahora el detalle es que Bobby tiene la estrellita azul. Ese es el problema. Al final del día, STMN empezaba con ventaja y simplemente retrocedía. Pero ahora la cosa es distinta. Es diferente. Y la nani apunta. Y la nani adónde. Y la nani, la nani, la nani. Que no revienta absolutamente nada. Bobby muy bajito de vida. Avanza con todo. Zara avanza. Sprout 1 a 0. Nada para nadie. Y el desenlace de esto está por verse. Cuidado, Niers. Aquí no ve triunfo de Obey jamás, señores. Regrupándose en la zona central. Me revientan a Pachi con todo. Y va súper ya lista. Se mete Carlitos. Ah, qué bien. Qué bien. Sale de la zona de daño OG. Muy, muy inteligente. Pachi cargado. Vamos la manita. No puedes fallarla, Pachi. Fallas la manita. Y esto ya estaría sepulitando a tu equipo. Pachi viene estudiado. Va por Sprout. Lo tengo claro. No, vuelve a caer Pachi. Sí, sin utilizar la ulti. Dios santo, Niers. ¿Qué está pasando? No, no tengo ni la menor idea. Lo que sí, esto todavía no está decidido. 7 a 3. Y el equipo de Obey está presionando. Muro por parte de Sprout en la zona central. Pachi con la mano. La mano que no llega. La mano que no conecta. Charles. Ojito. Ojito. Sar le pega. Sar. Sar. ¿A dónde? El daño. 5 a 7. El equipo de STMN tiene que retroceder. Obey aún así necesita dos estrellitas más. Muro en la parte izquierda. ¿A dónde? Sarcito. No pude caer Chino. Que tiene la ulti. Voy a entrar en cualquier momento. Últimos segundos. Ve. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? Chino sale. Obey. ¿A dónde? Brinca. La mano. Sar. ¿Qué está pasando? Brinca con todo. Lo termina eliminando. Son dos quemas. 14, 14. Pero la estrellita azul la tiene. STMN. 17 a 14. Chino contra el mundo. Y esto. 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 ¿De quién es? De STMN se empata el marcador global. Dos a dos. ¿Pero qué le pasa a Pachi? Le tiemblan las manitas a Pachi. Se le iman las manos por todos lados. O sea, Dios santo. Esa otra vez falla una super... Que era clave, crack. Otra vez en el triunfo. Y no digas con el triunfo. Porque si no hubiera fallado, era triunfo. No te enoques, no te enoques. Es el primer partido. Te vas a infartar para el cuarto. Dios santo. ¿Qué es eso? Te me va a dar algo. Y tienes esposa y dos hijas. Cálmate, por favor. Está buenísimo esto. Dos a dos. O sea, primer encuentro. Y nos vamos al quinto set. Sí. Son los play-offs. Son las finales. No me equivoco. Está bueno, está bueno, está bueno. A ver, Pachi sí falló bastantes manos. O sea, ya la realidad es que tenía... Más bien de él determinaba la victoria, ¿no? O sea, él era el obligado a qué atinar la mano. A descontrolar. A sacar la partida. Sí, tus demás compañeros al momento de que tú jales, ¿no? Va a entrar Carl y ahí se termina haciendo el combo completo. Al final de cuentas falló. Las caderitas, los muros de Zar con Sprout. Tanto para eliminar las cabecitas de la Nani. Tanto para medio caderear, medio espantar, medio hacer de todo. Bueno, pues ahí está el dos a dos OV y STMN. Nos vamos a zona restringida. Y eso está bastante bueno, Sean. Oye, es que yo no voy a llegar a la final con este ritmo. O sea, necesitamos tener encuentros más relajados. O sea, ¿y qué me va a dar algo? Después viene Tribe contra quién. Quién sabe porque esto está dos a dos. Pero nos vamos ya al drafteito. Tenemos Grave baneados por parte de ambas escuadras. Vea, Mech y también ese Squick. Están repitiendo muchos baneos, ¿eh? Ojito ahí. Bueno, pues entonces vamos con nuestro amigo Tabito para los compas, ¿no? El first pick de STMN. Claro, y otra vez, ¿no? También lo mencionas. Están repitiendo... Me queda claro, ¿no? Entonces que si repiten los baneos, aquí puede que no sea nada personal posiblemente, sino que estos brawlers, ojo, comunidad, estos brawlers están fuertísimos en estos mapas. Dueling Beatles. Lo que tendremos a continuación. Zona calientita. Interesante. Es el set que va a decidir quién avanza a la siguiente ronda en contra de Tribe Gaming. Después de aquí ya no hay nada. O ganas o te vas. Así de fácil. O ganas o te vas. O ganas o sigues de vacaciones, mi Bobby hermoso. O ganas o se van para su casa. Así que bueno, está el buen Tabito ya en la parte derecha. Hoy sí que sí lo está pensando. El marcador está dos a dos. Muchas gracias a todos los que están por acá. Esto está empezando. El que gane se enfrenta contra el equipo de Tribe Gaming en el siguiente partido. ¡Sale poco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sale Crowe! Y acá se puede venir el poco agro. Se puede venir el poco sorpresa. Es muy molesto en este mapa. Le metes un tanquecito más aparte. Ya escogieron al Crowe. No sé qué va a pasar. Lo que sí es que está por arrancar este partidito. Es cierto que hoy Allianz los partidos que los ha ganado, los ha ganado fáciles. Y STMN, los que ha ganado, ha sufrido hasta el último segundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. STMN se la sigue pensando y con ese bus no sé qué composición vaya a salir, ¿eh, Sean? Has dicho algo clave, Niers. Lo voy a dar réplica. Yo creo que sí hemos visto a un equipo de Obey mucho más cómodo que un STMN. No, yo veo un Obey que llega al último set. Ok, estoy listo. Lo puedo resolver. Y veo un equipo de STMN que llega al último set. Perdón, pero llegan arrastrándose al último set. Están bofeados. Te doyó lo que acabo de decir. Acértalo. Están bofeados. Están bofeados. Sí, sí. Que les pasen un tanque de oxígeno estos locos. Sí, sí. Está complicado. Está complicado la situación. Pero bueno, muchísimas gracias, Charlie, por la Prime. Saludos, hermoso abrazo, beso de todo, papi. Poco Crow Car Ems Goose. Acá un tanquecito y la cosa se complica, ¿eh? Acá un tanquecito y ya con el Poco y con el Crow, puf. Puf, uf, uf. La cosa se puede complicar. Pero bueno, familia, que arranque ya este partidito. Bueno, no sin antes que Obey se decida el último pick, ¿no? Sí, necesitamos el último pick. Relájate que todavía no podemos entrar. Vamos a ver quién va a acompañar a Crow, quién va a acompañar a Poco. El gran soporte que trae el equipo de Obey para tratar de cerrarlo. Ah, no, bueno, el compas a muer. ¡Viene a cerrar los picks para Obey. STMN tiene, perdón, tiene el drafteo en contra desde mi humilde opinión. No, desde tu humilde, desde nuestra humilde opinión de todos los que estamos aquí. Se le van a acabar los gadgets a la Ems y no va a saber qué está pasando. Pero bueno, nos encomendamos al más grande. Y arranca el partidito porque Pachi está vuelto loco. Míralo, 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 míralo. Se está Cure y Cure y Cure. Y no puede hacer nada ese TMN. No puede salir. ¿Qué está pasando? Sarcito con el Carl. No encuentra cómo se mete. ¿Quién cae? Cae en dos, piro. Chol se está controlando toda la zona central. Obey se está incorporando al duelo. Por favor, Obey, métele globazos, trofeazos. De todo, aviéntale el teléfono que traes en la mano. Que Zeta te preste algo. Se mete Pachi y no le importa nada. 27 a 15%. Sar también está vuelto loco. En la parte de abajo. Ulti por parte del poco. Se viene Pachi. Avienta los guantes. Avienta todo. Se mete Crow la ulti de Bobby. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿A dónde, Charles? ¿A dónde, Chino? El equipo de STMN que está recuperando terreno. Se pone en ventaja. 41. Y contando yo. Te estás volviendo loco en la gran final, Miers. Bobby había hecho un aguante tremendo en la zona central. Sigue todavía tratando de hacerle daño. No cae. Qué grande Bobby. Totalmente incorrecta la distancia. Sar viene dando vueltas. Finalmente Bobby ya no aguanta. Creo. Le hacen el 2 a 1 a Sarcito. Besar. 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 Bésalo de una vez. Madre Cristo. Si gana esto, subo la foto a Twitter que tengo con él. Le digo, te amo, Sar. 64 a 55 por ciento. Sar en la parte de abajo. Pache en el centro. Al igual que Chino. Se mete Sar contra el universo. Que alguien le ayude. Que alguien le eche una coca, una agua. Que alguien le haga algo. 82 a 57. El partido que está favorable para Ove. Y no van a sacar de ahí al Pubris. Al Iza. Se mete Sar nuevamente. Gira y gira y gira y gira. Y no encuentra por dónde. ¡No! Punto por el equipo de Ove. Aliens 1 a 0. ¡Ay, ay, 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 Niers! Agárrate de donde puedas, mi rey. Estamos a punto de partida. Esto puede ser lo que defina a Ove. En contra de Tribe Gaming, amigo Niers. Agárrate el pelo, los lentes, los cachetes. ¡Haz lo que quieras! Ese TPN está contra las cuerdas en este momento. Sí, es muy difícil el Sam. O sea, esa velocidad, esa constante recuperación de vida es muy molesta. Se mete Bobby, se mete Pachi. Mira, no le importa nada. 10 a 5%. Oye, yo creo que tiene que jugar un poquito más tranquilo. Ese es el detalle. Avienta con todo ahí el escudo. Perfecto, Bobby. También Sarcito entra, sale. Pero ya va llegando Pachi. Ya va llegando Pachi. Ya, por favor, Pachi, cálmate. Aviéntame la ulti, Bobby. Aviéntamela. Que seas a los tres, seas a todo el mundo. ¡Ay, Bobby! ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué estás haciendo? Te tardaste un siglo. ¡No, Bobby! ¡Jajajaja! Bobby, ¿qué estás haciendo, papito? El partido favorable para Ubi. 43 a 13%. Acá se nos va STMN. Acá se puede terminar su historia. 53 a 13. Y esto que no tiene pies ni cabeza para STMN. Ubi, ganando todo. Ya siéntese, señora. Mirce está desatado, señores. Lo estoy viendo. Está de pie castiando. Se agarra todo. Dios santo. Sar termina cayendo. No hay por dónde. Sigue sumando porcentaje el equipo de Obey. La primera gran sorpresa de la noche. Está nada de llegar. ¿Qué estás haciendo, Pachi? Ponte en el centro. Suma porcentaje. Hazme el favor, Pachi. Incomodando solamente. El equipo de STMN toma el control central. Duelo uno contra uno. Oji. ¡No! ¿En qué momento sumó tanto porcentaje? Me quedé en 50%. Adiós. ¡Para tu casa, papá! ¡Vamos! Pues ahí está el partidito para el equipo de Obey. El drafteo un poco lamentable. Y también Obey que termina piqueando a Sam. Que anduvo de aquí para allá. De abajo para arriba. Y lo hace de maravilla. 3 a 2. Se acaba este enfrentamiento. El primero. Obey Allianz avanza. Y el equipo de Tribe Gaming que ya tiene rival. ¡Qué gran sorpresa, crack! ¡Qué guau! Me he quedado frío. Por un momento creí que lo iba a retomar STMN. Que iba a pegar esto. Que se iba a llevar el triunfo. Que tendríamos el clásico de Norteamérica. Y STMN llega a las finales. Hay que reconocerle el trabajo. Uno de los mejores de Norteamérica. Pero se van. Y no pueden seguir avanzando. Ahí está, ¿no? Pues GG para el equipo de Obey Allianz. Tiene el siguiente partido más difícil, ¿no? El equipo de Tribe Gaming está ahí esperando rival. Bien jugado. Sam fue determinante, ¿no? Para el enfrentamiento. No sé si un piqueíto ahí menos peor que fue la EMS. Al final del día, Bobby se guardó la ulti. Como no sé para qué, ¿no? Que al final era un 3 contra 1. Tiró la ulti. Ganamos terreno. Puede ser otra historia. Pero eso quedará en el pasado. Sorpresa por parte de Obey Allianz. Tendremos el siguiente enfrentamiento contra el equipo de Tribe Gaming. Mystic esperando rival al igual que Chasma Gaming. Hay que reconocerle, ¿no? De verdad, a STMN. Aunque lo vimos mucho más sólido a un Obey. Pero de igual manera, STMN también ha hecho un extraordinario trabajo. Y el día de hoy se van. Te quiero preguntar algo, Niers. Y a toda la comunidad que nos están viendo en este momento. Ahí va la pregunta, Niers. Sólida y dura. Pero antes, les platico que tenemos la jugada más segura. Con seguro Santa Lucía. Indiscutiblemente, vean a Charles en la zona de la izquierda. Extraordinario. Empujando la ulti cargada. Todo, todo, todo. Fenomenal. Charles, extraordinario. Ahí aguantaba. Llevan todas las gemas en esta voltereta que rompen el equilibrio totalmente en la partida. Y así fue como se llevan el primer puntito o el segundo de ese set. Niers, la pregunta es. ¿Hizo falta Q-10 o estuvimos bien así? Hizo falta tal vez que Bobby estuviera en su casa. Nada más. La soltaste. Sí, o sea, yo creo que hizo falta eso, ¿no? Que Bobby estuviera en su casa. A ver, el primer, como lo digo, el partido pasado fue un 3-0. Con Bobby, quién sabe dónde. Con Q-10. Entonces, tal vez no hay que desameritar. Creo que fue un partidazo por parte de hoy. Pero, bueno, ahí está. No hay mucho que agregarle a este partido. Q-10, a mi punto de vista, si estaba o no, no siento que el resultado hubiera sido diferente. Puesto que la jornada pasada fue 3-0 con Q-10. Yo sabía que la pregunta iba a estar muy interesante. Muy interesante. Y tu respuesta estuvo aún más interesante. Está, Niers, gran conocedor. ¿Hay quién más le podemos preguntar esto? Súper opinión. Gracias, amigo Niers. Estamos unos segundos de irnos a una breve pausa. Vendrá a continuación Tribe Gaming contra Ove Allianz. Y de quien gane, se va a ir contra Mystic. Y posteriormente, Chasmag Gaming en la gran final, espera. Sí que sí. Ojito con Mystic. Ojito con Chasmag. Y ojito con Tribe. Que Tribe se vuelve loco y gana todo. Pero bueno, vamos a una pausa. Familia bonita. Y volvemos. ¡Suscríbete al canal!